Los colegios no podrán prohibir a los estudiantes tinturarse el cabello, así lo explica la Corte Constitucional en un fallo por una acción de tutela que instauró una mamá contra un establecimiento educativo en el Casanari. Para la Corte Constitucional no se pueden imponer patrones estéticos a los estudiantes. Las disposiciones contenidas en los manuales, reglamentos o pactos de convivencia de las instituciones educativas que impongan patrones estéticos unificados resultan restrictivas y excluyentes. Rectores como Pedro Omar Pérez consideran que esta decisión se debe respetar. Así se siente mejor y eso le refuerza su personalidad, esa niña y ese niño están en ese derecho. Hay otros que también respetan la decisión, pero creen que por estas se vulneran los manuales de convivencia. Entendemos el marco jurídico y los derechos y la carta de garantía que es la Constitución, pero ya los manuales de convivencia casi que es una transcripción de muchas sentencias. En los padres de familia y estudiantes las opiniones son divididas. Yo estoy de acuerdo con que los colegios le llamen la atención a los niños porque son niños aún, están creciendo. No estoy de acuerdo con el colegio porque los niños tienen su libre expresión, libre personalidad. Uno es libre de pintar el caello, de ponerse una expansión o algo, pero sin excederse. En 30 días, el colegio Antonio Martínez de Casanare, a donde pertenece la estudiante que presentó la acción de tutela, deberá modificar su manual de convivencia para que no contenga expresiones que restrinjan el libre desarrollo de la personalidad.